La última película de Alexander Payne, Los que se quedan, contiene todas las señas de identidad de este realizador. Me han encargado de la música. ¿Quién te ha encargado de la música? Yo misma. Personajes sólidos, brillantemente interpretados, crítica no carente de ternura a la sociedad norteamericana y el viaje como elemento de crecimiento de los personajes, con posturas iniciales enfrentadas que resultan beneficiados de la experiencia. La cabeza bien alta, ¿de acuerdo? Yo iba a decirle lo mismo. En una cinta donde su imagen granulada y hasta sus créditos iniciales nos transportan a la época en la que su historia transcurre, el comienzo de la década de los 70, concretamente la Navidad del 70 al 71. Pero si esto era lo mejor que me había pasado estando encarcelado con usted. Tengo que recordarle que no es mi culpa que se haya quedado aquí, es que cree que quiero ser su niñera. Ah, no, 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 no. Estuve rezando al Dios en quien ni siquiera creo para que su madre respondiese al teléfono o su padre llegase en un helicóptero o un submarino o un puto platillo volante para llevarle. ¡Ah, está muerto! En los que se quedan tres personajes se ven obligados a pasar las Navidades juntos. No puedo suspender esta asignatura. No se subestime, estoy seguro de que sí pueden. Por un lado, el profesor Cascarrabias que interpreta a Paul Yamati, suerte de mezcla entre el señor Chips y el maestro ciego que encarnara a Chino en esencia de mujer. Por otro lado, un alumno que bien podría ser el Holden Caulfield del Guardián entre el Centeno y una cocinera afroamericana atormentada por la reciente muerte de su hijo en la guerra de Vietnam. Curiosamente, el único alumno de esta elitista escuela que ha combatido por su país. Tengo una sorpresa y me gustaría compartirlas con ustedes. Bueno, lo intento. Prácticamente desconocida para el gran público, la actriz Davine Joy Randolph nos asombra en cada una de sus escenas. ¡Feliz Navidad! Sí, ¡Feliz Navidad! En una interpretación que huele a Oscar... ¡Se acaba de ganar un castigo! ¡Estar aquí con usted ya es un puto castigo! ¡La madre que lo parió le castigo otra vez! Y el debutante, Dominic César, hace lo propio midiéndose de igual a igual con un camaleónico hasta en la mirada a Paul Giamatti. No se le dice a un chaval que está solo en Navidad, que a nadie le importa. ¿Pero qué coño le pasa? Los que se quedan es un magnífico cuento de Navidad moderno, con el privilegio de clases siempre presente en segundo plano de la historia. Considero al mundo un lugar amargo y complicado, y tú y yo tenemos eso en común. Un film con regusto tan setentero que parece una película olvidada y redescubierta por la Universal. ¡Sombrío! Sin suficiente ejercicio, el cuerpo se devora a sí mismo.